y ahorita le vas a disolver la harina con el rostizador muy bien acá estoy agregando el rostizador vamos a ver cómo va a quedar ese pollito bien rico lo disolviste verdad porque si le echamos solo de la cajita no muy te gusta si no me gusta porque cae todo y ya queda todo como que quemado en aceite como así agarran bien las dos cosas muy bien acá está doña Lili también doña Lilian hola doña Lilian ella es doña Lilian y ella siempre nos viene a ayudar verdad qué va a hacer ahorita doña Lilian voy a echarle cal al comodo para poder tortillar usted es pila va ya nos trena lo que llora ya tiene hambre ya no le digo ya pide ya pide comida el bebé bien ya ya Gracias.